En primer lugar, en el libro de la Cámara de Diputados, la señora vicepresidente lo hace en el libro de senadores. Y a continuación, dejarán su rúbrica. El presidente electo, el doctor Javier Rilei. ¿No se le cae la cara de vergüenza? Y la vicepresidente electa, doctora Victoria Eugenia Chacuay. Senda firmas en los libros de honor de la Honorable Cámara de Senadores y Honorable Cámara de Diputados de la Emisión. No lo vamos a creer, ¿no? Libertad. Basta de comunismo. Zurdos, reventados. Manga de delincuentes. Hipócritas. Escoltados por los granaderos. Guardia de honor. Alberto. Pasan vista frente al original de la Constitución Nacional. Se vira en este. No lo puede ver en la cara, no lo puede ver en los ojos. Mirá, no lo mira. Sorete. Sorete. Andate España. ¿Qué le dijo ahí? Espero que te vaya muy bien. Arremangate. Yo me voy del país. Ahí tengo. Dos presos. Capo total. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo nos salvamos, loco? ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo nos salvamos de masa, por Dios? Muy bien, gracias. A ver, poné el momento del fuck you de Cristina Kirchner. El momento, la foto, porque fue así una ráfaga, donde la señora cierra el puño y levanta el dedo. Qué diplomacía, señora Presidente. Qué bueno que tenemos a Victoria Villarreal. La verdad es un milagro. Horrible imagen de Cristina Elizabeth. Hola, Vicky. Entrando al Congreso de la Nación. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas y testinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo. Una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos, reunidos en San Miguel de Tucumán, le dijeron al mundo que las provincias unidas del río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas, nos emprestamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución, de fuerte raigambre liberal, fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX, éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial, ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el puente de quiebre de nuestra historia. En estos días, en estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Y no sobre el sector privado. Qué lindo, tener un presidente economista y liberal. No demagogo, zurdo, comunista, chorro, delincuentes. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias, será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A ponerse de pie, que vamos a salir. A ponerse de pie y a remangarse. Alberto Nata España, Cristina Nata Italia, en este país, no son bienvenidos. ¡Viva la libertad, carajo! Yo todavía no lo puedo creer. No puedo creer que haya ganado mi ley. ¿Cómo nos salvamos?